Hola, bienvenidos a este octavo video tutorial de la serie de video tutoriales de la creación de un minichat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, entonces continuamos nosotros con la creación de nuestro minichat, más allá de la creación, es el agregar nuevas mejoras, funcionalidades a nuestro minichat. Entonces, para este video tutorial lo que vamos a hacer es modificar la base de datos. Vamos a modificar la base de datos y vamos a agregar en esta base de datos una nueva tabla llamada usuarios, ¿cierto? La cual nos va a hacer el control, o nos va a servir para agregar la funcionalidad a los formularios que hemos agregado en el anterior video tutorial. Como se recuerda, en nuestro anterior video tutorial tenemos tres formularios, uno que es para usuarios anónimos, otro para usuarios que están registrados, que son los logueos, y ya un tercer formulario que es el de registro. Estos tres formularios tendremos que enlazarlos de cierta manera con una tabla en la base de datos que vamos a crear, ¿cierto? Esta tabla va a contener un campo que es usuario, correo, contraseña y identificador de dicho usuario. Esta tabla será para los usuarios que son registrados, ¿cierto? O sea, simplemente nos va a servir para loguear o identificar al usuario si está registrado y para registrar uno nuevo. Igualmente, en este formulario también necesitamos trabajar con esta tabla, la tabla de usuarios. ¿Por qué? Porque vamos a verificar que realmente ese usuario no exista. Y en dado caso de que exista, pues que nos muestre un mensaje en una parte de acá del formulario que nos indique que dicho usuario ya está en uso. Podríamos tal vez utilizar o permitir que el usuario agregue acá un nombre de usuario común y corriente, pero antecedido de algún texto, ¿cierto? Por ejemplo, yo he visto en varios chat que he visto por internet que ponen anon de anónimo, ¿cierto? Anon guión bajo, entonces acá el resto si ya es cierto que quisiera el usuario poner. Esto como para no dejar que cualquier usuario pueda poner cualquier nombre de usuario propio, por así decirlo. Sino que en un anónimo tengas una sigla de anónima, ¿cierto? Esa es la idea, vamos a ver si el... Este tutorial creo que no vamos a llegar hasta ese punto, vamos a tratar de llegar hasta el punto de al menos loggearnos. Aunque lo primero que vamos a hacer, creo yo, que es la funcionalidad del registro. Porque para poder loggearnos debemos registrarnos. Entonces, primero eso. Pero antes que nada, entonces, como les dije, vamos a trabajar con la base de datos, ¿cierto? Vamos a... Vamos a crear la tabla en nuestra base de datos. Entonces, acá en la base de datos, ¿cierto? Tenemos la tabla chat. En este caso, si tengo acá la base de datos chat 4, ustedes presentarán su base de datos, no sé si llamará igual. Pero tenemos una tabla llamada chat. Esta, bueno, esta es una versión de Petch Miami un poco distinta a la que he acostumbrado a trabajar, ¿cierto? Tenemos acá los cuatro campos, que es id chat, el texto, el usuario y el oja. A fecha que fue inscrito el mensaje. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar una nueva base de datos a nuestra... Perdón, una nueva tabla a nuestra base de datos. Entonces, aquí crearemos nuestra tabla. Aquí pondremos el nombre, le colocaremos, por ejemplo, usuarios. Y pondremos, de momento, el número de campos que tenemos acá. Por ejemplo, usuario, correo 2, control seña 3 y id usuarios 4. Y ponemos una fecha de creación o de registro, ¿cierto? Sería 5. Y acá vamos. Esta parte de acá no se alcanza a ver, creo. Le vamos a continuar. Esperamos, ¿cierto? Y acá comenzamos a colocar los campos correspondientes. En este caso, el primer campo será el id, que va a ser entero. La longitud va a ser automática, que es, ya sea, se le asignará 10 por defecto. Tendrá también, si le hacemos esto acá, tendrá un índice, vemos acá, un primario, llame primaria. Pero, acá se va a ser, va a ser, va a ser, pero, cerista, va a ser, por acá, esté un poco confundido con esta nueva versión deötch.pAML.id. Esto es un agregado antiguo que se le diagrama, que se le tentang, como se le dan ahora, auto, incrementa. Por ejemplo, que sea auto-incrementable. ponemos tambien aca por ejemplo usuario que sea orchar que sea de por ejemplo digamos que 100 caracteres aunque eso no alcanzaria a llegar pero bueno de pronto llega un usuario que le guste poner mobiles de usuarios largos entonces ahora colocamos cotejamiento utf8 spanish esto para de pronto evitar problemas con las señas que de pronto contenga algunos nombres de los usuarios señas y tildes que de pronto agreguen los usuarios que lo que recomiendo es no usar ningun tipo de caracteres especial pero si en caso de que haya pues que se pueda interpretar bien la parte de html ahora tendremos el password password si password que sera un barchar cierto porque puede contenernos letras y números tenemos nuestra otra seña que sea por ejemplo b20 ahora pondremos en este caso pondremos revisemos bien a correo perdon es correo que sea tambien barchar que sea por ejemplo barchar registro que sea un date si lo dejamos por aca dice guardar vamos a guardar y se nos creara la tabla usuarios que es la que vamos a utilizar para el registro y respectivo logueo de nuestros usuarios en el chat ahora lo que haremos primero que todo será hacer lo siguiente si nos damos cuenta nosotros acá estamos cargando la ventana modal con los respectivos formularios y la estamos mostrando cuando nuestro documento es cargado la idea realmente es que esta ventana modal sea mostrada únicamente cuando nosotros presionemos aquí en nuestro en nuestro DIP cierto que es logueate entonces damos clic en que aparecerá y ahí si aparecerá la ventana modal porque pues realmente van a haber aplicaciones que realmente no osea acá estamos obligando al usuario a que se loguee y pues en sus aplicaciones tal vez no lo vayan a hacer eso simplemente si quiere loguear pues que se loguee y no obligar al usuario a que se loguee como tal entonces para eso entonces vamos al código esto que hacen voy a trabajar con otro editor web que va a ser el aptana cierto otra de las opciones de editor web que lo tengo abierto cierto vamos a ver si entonces acá tenemos bueno actualizo porque no aparece todas las que debería aparecer cierto esto extrañamente no aparece vamos a ver se llamaba chat minimalista 8 acá esta este 8.1 es una prueba que estoy haciendo no se preocupen bien entonces estamos trabajando siempre desde el archivo funcione jquery .jc en este caso me creo otro acá realmente este no hay que tenerlo en cuenta esto es como una especie de copia de seguridad que que linux crea cierto entonces antes de empaquetarlo por ejemplo yo se los tratare de si no se me olvida volar este que es que no vamos a usar realmente osea que no es necesario entonces abrimos este archivo de este editor realmente hay que acostumbrarnos a trabajar el de cualquier editor aunque muchas veces es un poco complejo el trabajo con la costumbre de de pronto trabajar con Dreamweaver que lo mostraban las etiquetas PHP por ejemplo en rojo con distintas etiquetas distintos colores entonces pues realmente hay que acostumbrarnos un poco al trabajo con cualquier editor web entonces nosotros cargamos permite bajo cierto estamos o en el tributo tutorial creamos esta función llamada ventana modal cierto y esta ventana modal la cargamos únicamente la cargamos por acá en el este punto donde preguntamos si ya ha sido cargado completamente nuestro documento cierto acá dice ventana modal pero realmente ahí no va a ir o no vamos a necesitar o poner este llamado a esta función aquí porque no queremos que se cargue nuestra ventana modal cuando se cargue la página sino cuando leemos click a nuestro div cierto entonces vamos a hacer las modificaciones acá podemos borrar esto de acá cierto borramos la llamada la función ventana modal nos dirigimos acá a la función cargar chat si acordamos nos acordamos cargar chat envía una petición ajax al documento datos.php para preguntar si hay un usuario perdón si existe una variable de sesión creada cierto entonces de existir entonces me mostrará una serie de divs que va a ser el de abrir el div para agregar los mensajes al chat y si no pues realmente nos mostrará otro div que nos va a mostrar el texto logeante cierto pero en este caso y a estas alturas de lo que tenemos de nuestro mini chat no lo vamos a necesitar o sea no vamos a desplegar el el menú como tal perdón el logeo que teníamos sino que vamos a activar la ventana modal o vamos a mostrar la ventana modal para eso entonces lo que haremos será eliminar aquellos eh aquellos divs que nos vamos a necesitar por ejemplo podemos borrar este div red este div que es el de textarea donde agregamos nuestro nombre de usuario que queremos ser logeados cierto los podemos borrar cierto y aquí es donde vamos a empezar ahora si a modificar un poco nuestro código en comparación a como estaba eh hace unos videos tutoriales anteriores cierto entonces moviendo un poco de esto lo que haremos eh será en lugar de mostrar el div que teníamos que borrar que acabamos de borrar cierto donde mostramos los mensajes los mensajes como tal lo que haremos será mostrar mmm voy a un boquitico esto acá eh vamos a mostrar la ventana modal que se aparezca con un efecto que vamos a lograr con jQuery cierto de aparición que es algo interesante para lograr eh o para aplicar a nuestra ventana modal para que se aparezca entonces en este momento ajusto un poco esta ventana a un tamaño que yo que me parezca como conveniente cierto vamos a ver perdón entonces lo que vamos a hacer entonces será entonces acá nosotros en el mostrar caja cierto en el momento de hacer click lo que hacemos es un slide toggle que nos mostraría con un efecto el div el div caja chat cierto que contenía nuestro formulario de logueo pero entonces en este caso vamos a modificar que en esta parte cierto que al momento de dar click cierto entonces me muestre nuestro div modal cierto recuerda que el div que tiene la ventana modal le pusimos un id llamado modal cierto entonces borramos este toggle vamos a hacerlo de otro modo cierto o simplemente en otras funciones de jquery primero que todo entonces eh cambiamos acá modal perdón modal cierto y ponemos una función de jquery CSS cierto que ya he explicado también en los video tutoriales del curso jquery que estoy creando cierto y pondremos por ejemplo acá ya saben eh primero es por ejemplo acá display y el valor de esa propiedad display igual a block o sea que se nos muestre en la ventana modal cierto primero que todo luego de eso lo que haremos será poder también hacer lo siguiente así como dejamos acá el CSS el cambio de CSS de ARSOC que nos muestra el modal eh que era como algo muy cutre cierto algo como muy simplón yo lo llamaría entonces vamos a ver un pequeño efecto cierto a nuestro ventana modal cuando aparezca que va a ser punto slide down que sea 1000 verdad slide down es otra función también de jquery lo que hará es que primero entonces primero nos muestra o sea nos pone visible la ventana modal pero esta parte cierto lo que hará ahora después de esto de ponerlo visible lo que hará es que nos aparezca nuestra ventana modal nos aparezca con un pequeño desplazamiento hacia abajo de arriba hacia abajo cierto perdón no es acá modal sino contenido modal cierto modal es nuestro div div que contiene nuestro div que contiene la transparencia y ya contenido modal contenido modal siendo nuestro recuadro blanco cierto que pusimos con bordes redondeados y el cual el que contiene los distintos formularios cierto si probamos esto en el navegador así tal cual como tenemos vamos a probar que tal nos quedo cierto si vamos acá si vamos acá y hacemos clic en lo que vamos a ver si queda funcionando no nos queda funcionando cae un error que ya saben desde herramientas desde acá hay una herramientas en desarrollador web consola de errores para encontrar si se presenta algún error en nuestro código javascript aquí nos lo mostraría en este caso error javascript como tal tal vez no hay tal vez sea un error en sintaxis de jquedy hay que verificar eso cierto y lo que vamos a hacer entonces vamos a revisar lo que llevamos cierto estamos nosotros entonces dando clic y haríamos la ropa de la cabeza estamos dando clic modal CSS display block bien contenido slide down bien claro ya se que lo que pasa lo que pasa es que nosotros o yo por despiste o sea realmente nosotros acá estamos está bien en el código lo que pasa es que en nuestro documento no se ha cargado se ha cargado el código HTML como tal de la ventana modal por tanto nunca va a suceder nunca nos va a dar esta parte de código para eso tiene que estar cargado en nuestro HTML en nuestro documento todo el contenido la ventana modal como tal para eso y el error que no metí voy a borrar acá al llamado a la función que realmente debe de estar acá cierto ventana modal si recordemos en el estilo CSS por acá abajo tenemos el código para la ventana modal acá lo tenemos comentado estilo CSS para la ventana modal y ocurre que a este tip si mal no recuerdan en esta parte tenemos display none resulta que en este caso vamos a necesitar que display none esté descomentado ¿por qué? porque necesitamos que este elemento este div modal que es el contenedor como tal de nuestro contenido de la ventana modal debe estar invisible o sea oculto perdón debe estar oculto cuando cargue nuestro documento entonces cuando cargue nuestro documento estará oculto este div ¿cierto? estando oculto este div tendremos que ocultar el contenido interno de este vamos a ver si es cierto o no teniendo entonces oculto esto ¿cierto? y teniendo aquí funciones jQuery .js llamado ya así de la la función ventana modal es esta que tenemos por acá al final ventana modal que recuerden que es donde agregamos nosotros los distintos divs que conforman nuestra ventana modal obviamente nosotros hace un momento no lo habíamos cargado y pues nunca nos iba a funcionar nuestro código jQuery que estamos realizando por tanto entonces de esta manera agregando el llamado ambientana modal aquí dentro donde siempre ha estado y que no debía quitarse y modificando el status de la ventana modal descomentando la que sea non oculto si venimos acá y actualizamos ahora si si vamos a salir acá vamos a ver algo que bueno acá ocurrió algo que no me que supuse que iba a pasar y es que debemos también mediante el estilo CSS ocultar el contenido modal que viene siendo esta ventanita blanca cierto? este div blanco con bordes redondeados es contenido modal el cual debe estar también oculto pensé que no era necesario pero si tiene que ser tiene que estar también oculto porque? porque sucede que si primero cambiémoslo acá que sea display none cierto? perdón creo que acá hice claro ahora si display none que sucede? si nosotros dejamos como teníamos sin display none acá nuestro código trabaja sin ningún problema lo único es que al nosotros dejar solo el contenido modal con display block osea que este mostrando perdón sin display none osea sin estar oculto al momento de ejecutar esta parte del código display block de aparecer la ventana modal entonces como este no estaba oculto sino que estaba oculto entonces eso verá que va a aparecer de golpe como vimos cierto? no aparece con ninguna animación y para que esta animación surta efecto entonces nuestro contenido modal como lo hicimos acá tendríamos que colocarle un display none que este oculto oculto y ya con la función jquery slidedown nos aparecerá nuestro BIP contenido modal si? con un efecto slidedown osea que aparezca de arriba hacia abajo de una duración de mil milisegundos osea de un segundo cierto? entonces ahora si se actualizamos si nos fijamos el momento de aparecer el BIP hacemos clic acá damos cuenta de que aparece si el fondo la ventana modal modal el BIP modal pero nuestro BIP contenido modal aparece con un efecto cierto? de slidedown arriba hacia abajo algo interesante de lograr eh lograr que nuestro formulario tenga un efecto algo particular algo animado que realmente si nos damos cuenta ya analizamos la creación de una ventana modal es sumamente fácil podemos nosotros crear nuestras propias ventanas modales con el contenido que nosotros queramos el contenido HTML que nosotros queramos cierto? eh no solo para este caso para este formulario sino para distintos ventanas modales no necesitamos recurrir a plugins de jquery u otros plugins externos cierto? pues realmente es bueno implementar plugins porque nos ahorramos tiempo en la creación del mismo cierto? pero si digamos tenemos ya nuestro mini plugin por así decirlo nuestro plugin ya creado en la ventana modal obviamente configurando lo mejor hay formas de configurarlo para que quede más analistable por así decirlo más mejor editable y con rapidez en el dicho edición cierto? podemos lograr algo supremamente mejorado trabajado realmente este no es el video tutorial para eso pero bueno esa era una recomendación o un tip que quería darles entonces ya teniendo esto ahora tenemos que habilitar la función o una función para que podamos nosotros en cualquier momento cerrar este internet modal si de pronto no queremos loggearnos o registrarnos sino seguir navegando en la página cierto? para eso crearemos un pequeño enlace en la parte superior izquierda que en darle click se desaparezca esto también con un efecto algo personalizado entonces queremos lo que queremos será agregar ese elemento a nuestra ventana modal donde lo agregamos pues fácilmente acá en nuestra función ventana modal aquí en app agregamos todos los tips necesarios para nuestro formulario entonces antes del primer fillset y después y dentro del contenido modal pondríamos un enlace siguiente modo con un identificador cierto? que va a ser? creamos la etiqueta ancla cierto? con un id que sea close modal cierto? y vamos a poner como una especie de x en su interior la x que pondremos acá es con el siguiente código no es una pues creo yo que es la misma x no estoy seguro si esta misma x común y corriente pero bueno esto lo encontré por ahí en uno de los plugins que he implementado si? con este símbolo con este código perdón signo código html signo es ampersand si mal no me recuerdo el nombre de este símbolo es ampersand signo número y dos quince el coma cierto? ya verán que símbolo nos aparecerá en nuestro código html cierto? lo que haremos ahora también será entonces agregarle un estilo a nuestra etiqueta ancla cierto? entonces vamos a nuestro archivo estilos.css cierto? y por acá después del contenido modal crearemos la regla css para nuestro edit perdón para esta etiqueta con id close modal cierto? le diremos que flote a la izquierda le diremos que tenga un font size de 16px que tenga un color que sea por ejemplo verde que trabajamos siempre cierto? que tenga un cursor que sea pointer cierto? luego de esto lo que más crearemos tenemos el plot de el font size el color curra un margin creemos un margin left porque esto nos va a quedar muy en el borde de nuestro dip de contenido modal entonces con margin left pondremos 10px para que quede con un margen izquierdo de 10px cierto? seguimos a nuestro navegador y actualizamos probamos tenemos cuenta de que el efecto continúa y que nos ha puesto nuestro símbolo x que realmente con el mismo tecla el número o sea letra x también le va a servir cierto? simplemente lo utilice porque lo encontré por ahí también en un en un plugin como les digo cierto? algo fuera de lo común creo yo ahora vamos a darle la funcionalidad a nuestro nuestro x para que nos cierre el dip como tal y la forma de cerrar sea algo un poco también como les dije anteriormente un poco con animación que interesante trabajarlo así cierto? entonces lo que vamos a hacer aquí entre la misma ventana modal cierto? vamos a hacer el código correspondiente para el cierre de nuestro de nuestra ventana modal cierto? como nosotros dar click en el dip cierto? y nos muestra la ventana modal perdón cuando carga carga este contenido cierto? a la vez también nos cargará las funciones que tengamos dentro perdón los selectores o el código javascript jquery cierto? al momento de cargar la página entonces cargará tanto esto el código o contenido perdón del documento como también nos cargará o da disposición nuestros distintos funciones si creemos un distinto código o que agreguemos acá cierto? entonces acá mismo pondremos el siguiente el siguiente selector que close modal cierto? punto click cierto? función anónima como siempre ya saben entonces al momento de hacer clic en el close modal le haga lo siguiente lo primero que va a hacer será que nuestro como siempre signo pesos o dólar abrimos paréntesis abrimos comillas que nuestro contenido primero que todo contenido modal así como nosotros primero mostramos cuando nos dimos click o damos click para mostrar el momento del modal lo primero que hicimos es mostrarla el div modal ahora lo que vamos a primero a ocultar no va a ser la div modal sino va a ser el contenido primero y al final ocultaremos el div modal cierto? punto esto va a ser igual a slide app 1000 cierto? slide app es un efecto de abajo hacia arriba que ejecuta nuestro que se le hará a nuestro div contenido model cierto? luego nuevamente selector esta vez el selector irá a div modal con id modal cierto? punto en este caso trabajaremos otra función de de query vamos a mezclar dos funciones entonces punto así como para mostrarlo css para ocultarlo es igual punto css cierto? vimos llaves como ya es doble como ya es c dos puntos como ya es doble display va a ser igual a none osea que se oculte pero ese ocultamiento va a ser con ejecutando otra eh asignándole a esta función de jQuery otra función llamada punto height y pasamos un parámetro mil punto height nos permite ocultar elementos de nuestro DOM y pasándole una velocidad en este caso ocultaremos el div con el punto height mil aunque si probamos tal vez quitando este css y dejando punto height mil ocultará probemos a ver que sucede entonces si quitamos esto cierto? lo probamos en el navegador a ver si no funciona si no pues lo volvemos a poner cierto? actualizamos efectivamente aparece el div y si damos clic aca tendra un ocultamiento hacia un lado cierto? pero entonces vamos a probar vamos a modificar vamos a modificar el código entonces si ponemos css a ver que ocurre actualizamos aparece cierto? hacemos clic aca bueno aparece de una manera que no pensaba que iba a suceder cierto? vamos a ver entonces como le ponemos este efecto entonces utilicemos css utilicemos otro quitemos esto para no confundir punto fade out a ver que tal queda le pasamos este le pueden pasar varios parametros cierto? dos parametros puede ser uno o dos pero vamos a utilizar dos en este caso la velocidad que es mil milisegundos y le ponemos otra una función como segundo parametro función anónima cierto? le damos un espacio y dentro de esta función anónima contendrá por ejemplo el siguiente this acá estamos diciendo que este o sea cuando nos referimos a este estamos hablando de este mismo dip en el cual se está haciendo efectuando el fade out que se oculta con un efecto de de opacamiento si se puede llamar así cierto? de desvanecimiento este fade out es para desvanecer cierto? se vaya desapareciendo poco a poco entonces this lo referimos a este mismo dip cierto? punto css efectuamos efectuamos acá en este caso a a efectuamos un efecto css aunque creo que bueno podemos también probar bueno ningún problema en probar si dejamos así tal cual podemos quitarle la función anónima ciertas modas vamos a ver que tal que tal esta clic en cerrar y si tenemos necesidad de colocar el display no? porque el fade out es eso el documento simplemente es ocultar desvanecer el elemento como tal y desaparecer lo de en nuestro documento entonces ya tenemos nuestro nuestro formulario ya funcionales cierto? en lo que podemos como tenemos un tamaño fijo para nuestro contenido modal cierto? lo que haremos será modificar el css de este contenido modal que sea por ejemplo 500 cierto? es parte de css y no hay problema y esto es un problema vamos a cerrar cierto? eh si preguntar hay otra forma de utilizar también la ventana modal que es dar clic acá por ejemplo y que se oculte pero ocurre que bueno de simple vista sería fácil porque simplemente es poner el el director cierto? a la ventana modal al DIP modal y que al darle clic al DIP modal se oculte es lógico pero ocurre que como este DIP esta dentro de ese de esa ventana modal perdón de ese DIP modal entonces si yo doy clic acá en un formulario o dentro de este mismo DIP así no sea eh fuera de él este DIP se ejecutaría el código de ocultarse el DIP como tal cierto? para eso tal vez había que modificar el css cierto? o agarrar un truco que es colocar un DIP de este lado y otro de este lado y hacerle el respectivo código de .click a cada uno de estos DIP que quedan a los lados de la ventana modal un poco largo la función por así decirlo si? pero literalmente en verdad el caso con este Budosito nos sirve como función para cerrar nuestra ventana modal cierto? y con su perspectivo o efecto bien eh creo yo que siento esta parte del chat que dejamos hasta acá ya nuestro un poco corto solo de diseño nuevamente la idea era darle funcionalidad al menos al primer formulario pero pues esto lo haremos en el siguiente video tutorial no hay problema no hay afán bueno ustedes también tengan afán para poder implementarlo en su web pero bueno eso ya es de poco a poco como lo he dicho como me lo han dicho que siempre los video tutoriales los hiciera así me tardarán miles o cientos de video tutoriales en algún tema la idea es que se entienda y es mejor explicarlo poco a poco y despacio entonces ya para nuestro siguiente video tutorial lo que haremos ya es darle la funcionalidad como les digo a a este formulario principiamos o empezamos con este formulario darle la funcionalidad que debe registrar si el usuario no existe o si el correo no existe entonces que si me lo agregue a la tabla usuarios cierto vamos a trabajar con las contraseñas encriptadas vamos a ver si trabajamos con base 64 o con md5 md5 pues no tiene no podriamos recordar la contraseña ese es otro formulario que le haria falta acá pero yo te doy el caso creo yo que no no con este video tutoriales no lo sabe o ya se lo dejo de tarea por así decirlo de que hagan otro formulario que sea por ejemplo recordar contraseña puede ser aquí mismo que es lo mas conveniente creo yo creo que nos daría espacio para el formulario podríamos es similar a este cierto otro otro formulario como tal cierto igualmente con una etiqueta aquí que diga recordar contraseña o recordar datos y el campo el input donde agregaremos el correo y al darle enter o darle clic a algún botón que pongamos entonces que nos envíe al correo del usuario una nueva contraseña o pues dice si si es trabajado con encriptación md5 crear otra contraseña si es trabajado con base 64 pues sería enviarle recordarle la misma contraseña que tenía anteriormente cierto entonces tal vez lo haremos después al finalizar creo yo la parte de formularios lo haré pues pero si ustedes quieren pedirlo trabajando igualmente simplemente copiar digamos el código de este formulario y cambiarle tal vez el nombre del formulario por ejemplo el nombre de los input también simplemente agregarlo al archivo funciones liquid eso lo les digo entonces iremos poco a poco avanzando con esta parte de nuestro chat igualmente iremos avanzando la parte de código de nuestro chat también tal vez implementando mejorando como siempre los códigos que es ideal es ir avanzando en los temas avanzando según lo que vayamos aprendiendo día a día que realmente día tras día vamos aprendiendo más y más y no vamos a quedarnos estancados en un solo tema entonces por eso cuando he sacado o sacaré tal vez más adelante videotutoriales sobre este mini chat mejorando el código y eso porque es en base a lo que uno va aprendiendo que va agregando las mejoras como tal entonces no queda más sino invitarlos como siempre a mi web oscarliongomes.net invitarlos a que se suscriban como siempre a Fitburner al seguro que podrán recibir vía correo los distintos postcards publicando igualmente invitarlos al grupo de google programandoando allí pues estaremos resolviendo dudas sobre la parte de programación en lo que más podamos igualmente ustedes pueden colaborar también a ayudar a muchos usuarios sobre sus inquietudes cierto igualmente para los que deseen ya saben he habilitado las donaciones en mi web eh donaciones que son para eh otro año más si en de la página para el pago del hosting pueden hacerlo vía Paypal vía vía cuenta bancaria también simplemente enviarme el mensaje en el sitio en contacto y yo les enviaré los datos donde podrán enviar esa consignación bancaria cierto e invitarlos también a la web el blog de Lupita aprendiendoprogramas.wordpress.com a la página del amigo Jonathan Morales cierto invitarlos a que visiten su web y vean todos los contenidos por ejemplo aprendiendo Linux cierto de HTML y demás que tiene publicado en su web y como siempre les hablo Oscar Gómez desde Colombia en su web la estén en su web Gracias por ver el video.